¿Por qué? ¿Cómo es que te tocó ser pandillero? Yo vengo de un barrio marginal, en el Ecuador. Cuando tú estás en estos barrios, tienes como diferentes opciones para, entre comillas, avanzar en la vida. La primera, a través de la educación. Todo el mundo habla que la educación es la salvación, es la espada que puede romper varias cadenas y todo lo que tú quieras. Solo que yo me acuerdo que no quería ser adulto, porque yo no quería convertirme en el adulto que estaba viendo en mi barrio. Parar una esquina allí, básicamente haciendo nada. No quería, yo no quería ser adulto. Y al mismo tiempo todo el mundo hablaba de que la educación es el camino. Y yo no creía en eso, yo no creía en la educación, porque las personas adultas que estaban en el barrio sí habían ido a la escuela y al colegio. Entonces, ¿de qué solución me estás hablando? Si los que hicieron eso, están acá. La segunda opción, crear empresa. Y tampoco lo creía, porque nunca vi un referente empresarial en mi barrio. Y si tú no lo ves, no lo crees, no lo crees. Por eso es tan importante ver historias inspiradoras, para darte cuenta de que se puede, de que esa persona es muy parecida a ti. Y si lo hizo por alguna razón, de pronto tú tienes los mismos o más recursos que esa persona para intentarlo.